Música 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 Tranquilo, tranquilo Música Música Angelito Música 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 Señoras y señores Institución Cultural Jeter y Huenca Huancayo Jeter y Huenca Jeter y Huenca Jeter y Huenca Institución Cultural Jeter y Huenca Huancayo Licenciado Rafael Pauca El Batarón Señora Vilma Luz de los Bajos Felipe José Huenca Atención se va preparando Jeter y Huenca Luego de primera Quilua Agui Luego viene Club Atlético Jeter y Huenca 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 ¡Gracias! 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 ¡Weebia, Guilba, campaigns! ¡Un fabuloso récord! ¡Y para el parvita recién inherentí la victoria! ¡Gracias! 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 ya se va llenando el estadio señores 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 Gracias.